La Guardia Pretoriana Sembrando el terror, secuestros, asesinatos, terrorismo sin control Torneladas de coca que se enviaba hasta dos unidos El cartel de Medellín, en todo estaba metido En su lucha contra el Estado colombiano Escobar no estaba solo para nada, al contrario Un grupo de sujetos materializando el lecho Su lucha ante la extradición y sacando provecho John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye El sicario más famoso del jefe de jefes Miembro del cartel y fiel hacia el patrón Tuvo que asesinar su único amor El Chile, el máximo hombre de confianza Jefe militar, el tipo que organizaba Ataques terroristas y atentados a Colombia Responsable de Abianca y de tantos carros bomba El dopo era amigo del Chile, socio de Pablo Escobar Encargado de dar de baja a cualquier oficial Galeano y Moncada de baja en la catedral Él era el responsable de ambos aniquilar Gandonga y Pavón eran escoltas personales Acompañaron al patrón cuando quiso entregarse Se convirtieron en testigos ante las autoridades Confesaron tantos crímenes al terminarse Y con la quica el sicario que se fugó de prisiones Un hombre despiadado y peligroso con Cualquiera que se interponga ante los mandos del patrón Fue detenido por los gringos y ahí se quedó Caín el buitre y la costra, Yuca y Baron Vegas Serafín el loco y los chuscos valieron merda Siempre firme junto a Pablo y siempre al pie del cañón Firme pa' las que sean y a la orden del patrón El cítrico, el limón, último lugar teniente Acompañó al patrón del mal hasta la muerte Diciembre del 93, cuando el capo fue abatido Por el bloque de búsqueda terminó su camino Uno a uno fueron cayendo como si fueran peones Se cargaron varios miembros, se atraparon a otros hombres Cada vez quedaban menos para cuidar al jefe Y un trágico final le dio todo lo que se merece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!